Saber cuándo cambiar la batería de un coche es una de las preguntas que los conductores suelen hacerse frecuentemente con el objetivo de hacer un buen mantenimiento y revisión de su vehículo. Las baterías del vehículo son las encargadas de aportar la potencia eléctrica al motor para que éste se ponga en funcionamiento. Además, las baterías para coches alimentan a todos los dispositivos eléctricos del vehículo cuando el motor se encuentra apagado. Estos dispositivos pueden ser el cierre centralizado, la iluminación, el limpia para brisas, el reloj, el GPS o la radio. Es recomendable que conozca la vida de la batería del coche para saber cuándo debe cambiarla por otra. Revise la batería del coche cada seis meses cuando el vehículo tenga una antigüedad de más de dos años. Es conveniente que cambie la batería del coche cada cuatro años, aunque la vida de una batería dependerá del uso que se haga del vehículo, del tipo de batería y marca, entre otros factores externos. Las baterías son sensibles a las temperaturas extremas, sobre todo si son bajas durante el invierno. Tengamos en cuenta que las baterías usadas no suelen resistir bastante tiempo las heladas u oleadas de calor muy acusadas. Uno de los síntomas de desgaste que apreciará para saber cuándo cambiar la batería del coche es en el momento en el que vea que el motor arranca con dificultad o tiene poca potencia. Tenga mucho cuidado si tiene la batería del coche descargada, ya que esto podría derivar en otras averías complejas en el vehículo. Si desconoce el tiempo de vida de la batería de su unidad, tranquilo, en el cuadro de mandos de su vehículo existe un indicador que debería señalar cuando la batería está descargada y el momento en el que debe cambiarla.